Datos del tiempo queridos amigos de la revista, para este 10 de diciembre contarles que Santa Cruz de la Sierra ha despertado con una temperatura mínima de 21 grados, a esta hora la temperatura actual es de 22, la máxima esta tarde llegará a los 32 grados, con vientos que soplan del norte a una intensidad que alcanzará hasta los 17 kilómetros por hora, para que lo tomen en cuenta, semana con clima inestable, se vienen lluvias, enseguida les estaremos hablando de ello. En Montero al norte 22 grados la temperatura actual, la mínima fue 21, la máxima será de 30, continuamos y hacemos nuestro recorrido por nuestra hermosa Santa Cruz hasta llegar al sur, en Camiri cielo nublado para hoy, 20 grados la temperatura actual, en la madrugada teníamos 19, la máxima para hoy llegará a los 31, veamos por favor el panorama en Valle Grande, 15 grados la temperatura actual, 13 fue la mínima, la máxima será de 22. Juntos vamos por favor hasta el este, en Roboré, 23 grados la temperatura actual, la mínima fue 22, la máxima será de 31 grados. Continuamos con los datos del tiempo y así es que llegamos a San Ignacio, 23 grados la temperatura actual, 22 fue la mínima, la máxima será de 31 grados. Puerto Suárez por favor en este martes 10 de diciembre, 24 grados la temperatura actual, la mínima fue 23, la máxima será de 32 grados. Miren el siguiente cuadro, así estará el clima a partir de mañana miércoles en Santa Cruz de la Sierra, la mínima será 22, la máxima 32, para el jueves 21 grados al despertar, 30 por la tarde, viernes la mínima 22 grados, la máxima 29 con chubascos. Para el sábado de la madrugada 22 grados por la tarde 31, domingo la mínima 23, la máxima 32 grados. Gracias por acompañarnos amigos, continuamos con la revista.